¡Suscríbete al canal! y con un poco de suerte no la lío con este barril vale, vale, vale vale ahora no voy a tirar nada más, nada más nada más nada más nada más nada más me ha tocado sacrificar esa bandida pero es que si no me iba a hacer un daño pero brutal por favor no la pifies no la pifies bien importantísimo no pifiarla ahí importantísimo era mega importante no pifiarla ahí era importantísimo no pifiarla ahí cicla muy rápido yo también ciclo bastante rápido tengo tengo veneno por suerte para todos los clones me viene súper bien golpeamos en torre que son casi 600 y nos llevamos esto de regalito bien volvemos a las 5.800 volvemos a las 5.800 voy a jugar ofensivo en este caso porque no tengo un buen comienzo demasiadas victorias tenía ya demasiadas victorias tenía ya en mi haber ya supercell ya me empareja con alguien que que pueda hacerme frente no tengo nada bueno en este caso para todo esto no voy a matar ese príncipe pero me gustaría estaría bastante guay la verdad ¿no? ¡Suscríbete! Tiene el príncipe Sorpresa que no tenga el príncipe Tiene Mega Knight ¡Qué bien me viene esto! ¡Le he liado! ¡Le he liado! ¡Le he liado! ¡Le he liado! ¡Pero me he repuesto! Con el veneno Vamos a tirar esto así Y tratar de sacar un cerdito Ese Tesla muy mal tirado No me tira el barril Sorprendentemente no me tira el barril Sorprendentemente no me ha tirado el barril No tengo nada bueno para empezar Voy a esperar a que tire él ¡Gracias! Yaré Sorprendenta no me va a��ar Un 45º Un 40º ¡E Ho covet无 gana de Schadrías ! Notice que no me sé $55 Mor Cu mojeal Un 44º Urán Un 44º Y Ese Un 45º Nom ¡Va Un 44º Un 48º Un 45º Un 42º Pena que el dash de la bandida No pegue como un poquito en área Tío, para esa torre ¿Sale cerdo? No sale cerdo Qué rabia, tío Me hubiese molado que saliese cerdo ahí Me hubiese molado que hubiese salido cerdo, la verdad Me da tiempo a reponer, me da tiempo a reponer Ay, que no se frena Golpea, su puta madre Este push le ha dado la victoria Valkyria, no Vamos a ver si logramos que no se mueva mucho Ya están golpeando torre Los duendecillos Lo que no entiendo es por qué al caer Los duendecillos no sigan Con Con la torre Eso es lo que a mí me da un poquito de rabia Tarjete a torre Vale Aunque te ir el mini P.E.K.K.A. Yo creo que Se la tiro No hace falta tirar el mini P.E.K.A. Ni tan mal aquí, ¿eh? Ni tan mal la defensa Ni tan mal la defensa Me dejó tirar la torre de gratis Por así decirlo Y ni tan mal la defensa No estoy descontento Con el resultado Aquí sí que da Tal Le quita No le quita el escudo Qué perro Le tengo que quitar el escudo Así Y yo no alcanzo torre Tengo que seguir defendiendo Ahí me confundí con ese veneno No esto va a ir a daño así que una última intentona me ha ganado la partida no puedo decir otra cosa su furia ha sido clave su furia ha sido clave silencio Oh, avanza un poquito más Prácticamente el mismo mazo Pero él tiene máquina voladora ¿Vale? Tiene Tesla Máquina voladora y Tesla ¿Y hechizo fuerte? ¿Cuál tiene? Veneno como yo Un buen dragón eléctrico Un buen dragón infernal Me ha dado la partida Un buen dragón infernal Así que Ni tan mal Porque el mago eléctrico No golpeaba el dragón Entonces me ha dado la partida Eso Eso me ha dado la partida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene P.E.K.K.A. Tiene P.E.K.K.A. ¿No? Un poco de suerte Da el dash Y salta Doble dash Buah, la bandita está rotísima Tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, tengo que hacerlo Porque así golpeo A bárbaros Pues no tira bárbaros Tira eso Me fastidia bastante La verdad Antes de que me tilte El chico este Vamos a cancelarle Las notificaciones ¡Muchas gracias Martín! ¡Muchas gracias Martín! ¿Por qué? A ver A ver, que me viene bien Pero ¿Por qué ha golpeado Ahí el... Este No tenía que haber golpeado Desde mi punto de vista No tenía que haber golpeado Ahí el mega caballero ¿Visteis que con un simple hielo Me ha igualado la partida? Le he dejado Le he dejado A las puertas De las 5.900 Le he dejado Al pobre A las puertas De las 5.900 Gracias Martín Tampoco considero yo Que lo haya jugado Excesivamente bien He tenido suerte Con esa bandida Que dio Dash Esto no mola Tío He tirado bien de tiempo Soy de España Soy de España Soy de España Soy de España Me interesa que lo mate No me interesa que lo mate Muy bien jugado Ha gastado mucho elixir Pero muy bien jugado Me ha ganado Más Tal De lo que yo le he sacado Vale Tenemos esta Y esto Vale No lo voy a poner a cargar Porque me voy a Me voy a ir en breves Venga ya No puedes tener Tío No puedes tener Elixir Me puso nervioso Pero lo he hecho bien Tío Tesla No tiene el Tesla Ahora mismo Sí Pero lo hizo bien Está muy bien defendido Me defendió Las 3 tropas Con Con un cohete Así que lo hizo bien Desde mi punto de vista Me está intentando Dejar Ay mierda ¿Ese veneno golpea? Sí, está golpeando Vale Sin elixir Para esa manera Tirarme el globo Solo una vez Solo una vez Golpeo una vez Tengo que ciclar Porque no me llega ¿No? No me llega Vamos 5900 Al fin Llegamos a las 5900 Qué pesadilla Chaval Qué santa pesadilla 5900 Reclamamos 10.000 dorito Ojito Ojito Lo que me ha costado En mi vida Me habrá costado Algo tanto En mi vida Tío En mi vida Qué barrera psicológica Hay aquí Tío Qué barrera Tengo Oh Qué suerte La virgen ¿Cuántas partidas? 1 2 3 4 Partidas Seguidas Y luego Tenía otra Por aquí 1 2 3 4 5 6 Oye Ni tan mal 5900 Lo voy a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Perdonad Y una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis